Una simple declaración sobre la declaración de la Comisión de Economía. Nuestro objetivo eran los proyectos de ley, ese conjunto de temas. Ese era nuestro tema central. No queríamos hacer un bademex. Por favor, muchas veces se confunde, porque evidentemente en un momento de economía se pueden escribir muchas cosas. Nuestro objetivo central, e inclusive nos entendimos en aquellos temas que parecían relacionados, pero no podemos ir al campo internacional, a las relaciones más detalladas y todo lo demás. Por eso que yo pido que sea comprensible. Es decir, nosotros no escribimos bademex, escribimos documentos referidos a un determinado tema. Bueno, el tema de la carta, parece que no recuerdo de cómo se, digamos, algunos de los términos principales, es decir, peronismo, islianismo. Yo creo que en esos temas no tenemos que forzar una definición, porque son temas completamente vivos. Es como si quisiéramos enjaular en una palabra la bestia viva que significa un movimiento nacional y, en nuestro caso, la bestia viva que significa carta abierta con sus orígenes y con sus contradicciones. Dejemos que esa riqueza se exprese. Y es porque las cosas se empiezan a acelerar cuando nos damos cuenta de que los llamados a unidad implican meter dentro de la misma bolsa a todo lo que es la expresión kirchnerista y a todas las otras expresiones más tradicionales del partido judicialista. Hay una cosa que hay que recordar y este es el problema de nuestro dios Jano. Que al tener dos caras, algo nos sirve y algo nos va a hacer prejudiciar. Jamás hubiéramos tomado el poder político sin el apoyo conseguido después de haber sido elegido en el torquillo, con el 22%, del resto de la estructura partidaria y sindical. Pero después, andando el tiempo, nos damos cuenta de que había contradicciones. Bueno, la fortaleza del peronismo como movimiento nacional consistió siempre en tener, dialécticamente, las dos partes dentro de él. Sin esa fuerza, hubiéramos sido un peón por cuatro, o por cinco, o por diez, pero nunca hubiéramos sido gobierno con el 54%. En el 54% nos apoyaron desde la CGT en su conjunto, a todos los partidos justicialistas del interior, y a todos los que después fueron traicionados en forma sistemática, hasta los últimos quebrados que fueron los gobernadores hace pocos años. Pero, uno dice, nosotros somos hijos de punta, era nuestro hijo de punta y con eso pudimos gobernar. Hay que pensar el sentido de la unidad. Eso es lo que tiene. Lo que no podemos decir es qué es lo que va a ocurrir en el futuro. No digamos lo que a nosotros nos gustaría. Si uno mira y dice, no, mira, el nuevo frente lo tiene que dirigir el kirchnerismo, y todos los peronistas, ¿qué? Cuando uno da la definición de esos peronistas, todos esos problemas son al kirchnerismo. El kirchnerismo es una fracción importante. No es todo el peronismo. Nos guste o no nos guste. Hay un montón de gente que tiene ideología contraria. Hay un montón de otra gente que tiene ideología judaficia. Los 56 intendentes que le rogaron a Cristina que vaya al frente de la lista y que con ellos competía y debajo de su manto sagrado trataron de ganar, cuando vieron que no habíamos resultado vencedores, no tuvieron ningún empacho en liberarse de Fernando Espinosa, que tampoco es kirchnerista, y entronizaron la dirección del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que es un conjunto de gente no kirchnerista. Son los mismos, los mismos que son buenos en un momento, daos manos en otro. Lo que estamos absolutamente convencidos es que, bien visto esta situación, para el futuro se presenta la continuidad del gobierno, que hasta ahora la lleva bastante bien, y el fraccionamiento de los movimientos dentro del peronismo, por llamarlo así, y si quieren con todos los sectores que se le acercan del llamado progresismo. Pero, digamos, si es matemáticamente cierto de que si van separados, lo único que hacemos es garantizar el triunfo de Macri en las próximas elecciones. Y entonces, nuestros dilemas de hierro hoy parecen ser que es apoyar una unidad que puede terminar en un peronista blando que termine diciendo que nada más que distinto en ciertas cosas, o la continuación de Macri. No lo sabemos. La historia del futuro no está escrita en la Argentina. Más aún, la Argentina es un país que no tiene escrito su pasado. Nosotros creíamos que teníamos una década ganada y ahora resulta que nos enteramos de que nos lo habíamos robado todo. Es decir, la Argentina no tiene escrito qué es lo que va a ocurrir. Y por lo tanto, lo único que podemos decir es qué es lo que nosotros queremos. pero no podemos plantear cómo y con quién porque en este magma que es un movimiento popular y del cual nosotros somos un reflejo de sus contradicciones, creo que hay que aceptar de que lo único que podemos decir en este momento es lo que nosotros deseamos o queremos, pero no plantear qué es lo que vamos a hacer o dejar de hacer. Porque eso es plantearse una cosa que nosotros no podemos resolver en este momento. Aprovecho para terminar con un solo tema que es un tema que siempre se ha manejado es si podíamos hablar de la corrupción o no. La corrupción es una palabra que no significa nada. ¿Por qué? Porque la corrupción es la formada de dos elementos necesariamente, del corrompido y del corruptor. Fíjense que ni siquiera le han preguntado al señor López que revolvió los bolsos con millones de dólares ¿quién le pagó? Es que eso no se fija. Que tampoco en el tema que lo llevó preso justamente a Julio De Vido se habló de la otra parte. ¿Por qué? Porque se lo mete preso en un asunto que es el manejo de las cuentas internas pero no de una digamos de alguien que haya pagado algo para hacer algo. Están buscando ejemplos efectivamente. es como cuando lo terminan de matar a Saddam Hussein por haber hecho no me acuerdo qué cosa que no tenía nada que ver con el campo central y las cosas que él podía hablar y lo acabaron antes de que hablar a la boca. Es decir, volviendo al tema central nosotros no tenemos por qué definir un montón de temas alrededor de si es terrorismo o si es terrorismo y todo lo demás porque sería en un lugar como nuestro probablemente de distintos orígenes como tratar de enjaular en una palabra lo que la realidad se encargará de definir a lo largo de nuestro proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.